Hyundai se suma a las marcas que ahora ofrecen en su portafolio vehículos 100% eléctricos en nuestro país con la nueva Kona EV, un pequeño crossover de 4.2 metros de largo, una alternativa diferente y llamativa en su segmento. Este modelo mantiene ese sello distintivo y lleno de personalidad que ya habíamos visto en su hermana la Hibria, pero ahora mucho más limpio y atractivo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Hyundai Kona EV, un pequeño crossover 100% eléctrico que monta una batería de 39.2 kWh, eso hace que ofrezca una autonomía de 305 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Como pude verificar cuando tuve a prueba la versión híbrida y si no la conocen todavía, los invito para que la busquen en nuestro canal de YouTube, el Hyundai Kona es un pequeño crossover que hace parte del segmento B de los SUVs o un VSUV, un modelo muy interesante y con personalidad propia. En el frente, como es tradicional en este modelo, las luces están divididas en dos, en la parte superior están las luces día en LED y en la parte de abajo están las luces principales que son de proyección también en LED. Pero la diferencia más obvia con las versiones híbridas o a gasolina es la ausencia de la parrilla frontal presentando una trompa o un frente liso con el fin de mejorar la aerodinámica. Y en este lugar se encuentra el puerto de carga, es tipo Combo 1 o CCS1, eso quiere decir que lo podemos conectar en las estaciones de carga rápida de Terpel Vortex en nuestro país. Más abajo cuenta con unas entradas de aire para refrigerar algunos componentes de la parte mecánica y estas entradas laterales que son funcionales, las cuales ayudan en la aerodinámica del vehículo. Lateralmente es el mismo Hyundai Kona que ya conocíamos, pero la diferencia más importante es el diseño de los rines de aleación bitono de 17 pulgadas, con un diseño exclusivo, son más planos y eso finalmente ayuda en la eficiencia y desempeño del vehículo, los cuales calzan unas llantas en medida 215-55 R17 configurando una altura al piso de 15.8 centímetros. La verdad no es muy alta, por eso es un auto más tipo crossover que un SUV. Y otro detalle a resaltar son los pasos de rueda que son del mismo color de la carrocería en esta versión eléctrica, además de algunos detalles de diseño como por ejemplo la línea de cintura que configura un vehículo pues muy dinámico y robusto a la vez. Todo esto se complementa con las barras de techo y este aplique en la parte de atrás además de la antena tipo aleta de tiburón. Y en la parte posterior es muy similar a la versión híbrida, aquí lo más notable es que por supuesto no cuenta con tubo de escape, el parachoques fue rediseñado, los stops son en LED y en el lado derecho está el emblema que lo identifica como un auto eléctrico. Ahora con respecto al maletero o el baúl, no es de apertura eléctrica ni de manos libres, tal vez me hizo falta eso, es de apertura manual, pero al interior pues vamos a encontrar un espacio que pasó de 374 a 332 litros de la versión híbrida a esta versión eléctrica. Ahora, es muy práctico eso sí, yo puedo plegar las sillas traseras en proporción 60-40 para ampliar el espacio hasta 1114 litros y trae algunos detalles como ganchos para sujetar algunas cosas, un pequeño espacio en ese lugar y debajo no se encuentra la llanta de repuesto sino un espacio donde yo puedo llevar el kit para reparar pinchazos y un espacio donde podemos llevar el cable de carga portátil. Y a pesar de su tren motriz que es cero emisiones, la Hyundai Kona EV comparte su plataforma con otros vehículos compactos del consorcio Hyundai Kia que llegan a nuestro país, configurando una carrocería que mide 4.205 milímetros de longitud, 1.800 milímetros de ancho, 1.570 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.600 milímetros y el peso vacío de esta versión eléctrica es de 1.535 kilos. Por dentro sigue la línea de otros modelos de más reciente generación de Hyundai con un diseño sobrio pero lo que más me ha gustado es la buena sensación y calidad de fabricación, los plásticos son blandos con combinaciones de duros pero suaves al tacto, realmente se nota el refinamiento al interior y se diferencia de las versiones híbridas en algunos detalles que ya les voy a contar. En cuanto al volante también ofrece una muy buena calidad de fabricación, por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones, del lado izquierdo podemos gestionar algunas funciones de la central multimedia subir y fijar el volumen, cambiar una emisora, en fin. Y del lado derecho está el control de crucero que tiene limitador de velocidad y es adaptativo. Además este modelo cuenta con levas, eso no es para hacer los cambios sino para la frenada regenerativa que más adelante les voy a explicar. Y detrás del volante se ha dispuesto un centro de información o un computador de abordo completamente digital en una pantalla de 10.2 pulgadas donde se muestran todos los datos sobre la conducción, el funcionamiento de las baterías y demás. Y tal como la versión híbrida que ya conocemos, la posición de manejo pues es muy cómoda miren el diseño de las sillas, los hombros, la cabeza. Realmente la marca pues configuró una posición de manejo muy cómoda. El resto de las sillas también es muy cómoda y ya lo van a ver. Además es muy similar a la versión híbrida que ya tuve la oportunidad de probar. De hecho los invito para que vayan a ver el video en la parte superior de la pantalla. Vienen forradas en cuero con costuras azules que denotan que es un vehículo 100% eléctrico. Pasando a la consola central, precisamente la central multimedia. Es una pantalla táctil de 8 pulgadas flotante con algunos comandos de acceso rápido en la parte inferior. Eso me gusta. Ahí podemos subir, bajar el volumen, cambiar una emisora. Es bastante intuitiva, muy fácil de manejar desde ambos puestos y cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Eso me gustó también muchísimo. Además de cámara reversa con líneas guía. Más abajo se encuentran los botones para la climatización que es automática de una sola zona. Pero miren, trae un botón bien interesante que es este, dice Driver Only. Eso quiere decir que yo puedo concentrar la temperatura en mi lugar si voy solo y ahorrar energía para mejorar la eficiencia del auto. Esto se complementa con un cargador inalámbrico ubicado en este lugar para los celulares. Un puerto USB. Miren, yo lo puedo ocultar ahí. Además, hay algo bien interesante. Es que esta versión eléctrica, la consola es mucho más arriba y eso nos da espacio para tener en este lugar donde llevar objetos. Aquí hay una toma de 12 voltios, otro puerto USB, por supuesto. Dos espacios donde poner botellas. Y además, se diferencia también porque cuenta con la gestión de los cambios que se llama E-Shift. Eso quiere decir que son cuatro botones, parqueo neutro, drive y reversa. Listo. Eso es todo lo que hay que manipular para poder gestionar el auto. Además, cuenta con freno de parqueo electrónico, con auto hold en este lugar. Aquí están los modos de manejo, otro espacio donde llevar monedas. Una buena guantena central que sirve de apoyo a brazos donde podemos llevar algunas cosas y se complementa con la frontal. Además del zoom roof, que es de apertura manual, pero el techo se corre eléctricamente. Además, esta versión EV o eléctrica de la Kona llega con nivel de equipo limited, el cual incluye encendido remoto, sensor de luz y lluvia, espejos plegables y calefactables, la llave es inteligente y cuenta con botón de encendido. Y pasando a la parte de atrás, aunque este vehículo está configurado para cinco pasajeros, realmente dos personas adultas es donde van a ir mejor ubicadas, porque miren mi posición de manejo. La verdad es que la distancia en las rodillas no es que sea muy amplia. Lo mismo los pies y la cabeza. Yo mido 1.76 para que ustedes más o menos tengan de referencia. La que van la mitad, pues tampoco es que vaya a estar muy incómoda, sino que el auto es mucho más pequeño de lo normal. Recuerden que este es segmento B, el túnel de la transmisión, pues no es que sea muy alto. Además, cuenta con puertos USB. Aquí podemos llevar el celular. Además, trae un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas y lo que sí me gustó es la buena calidad de fabricación y de los materiales de la cojinería. Y en cuanto a su equipamiento en seguridad, llega muy bien equipado, ya que cuenta con seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de tracción, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, entre otros elementos. Lo mejor de todo es que esto se complementa con asistencias a la conducción, como el control de crucero inteligente con Stop and Go, el asistente de mantenimiento en el carril, el asistente de colisión frontal y el asistente de seguimiento de carril. Y no sobra destacar que la Hyundai Kona logró cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP. Ahora les voy a hablar de su esquema de impulsión, el cual está compuesto por una batería de 39.2 kilovatios hora y un motor eléctrico ubicado en la parte delantera, eso quiere decir que es solo tracción delantera, el cual desarrolla 100 kilovatios, lo mismo que 134 caballos de potencia y 395 newton metro de torque. Este esquema de impulsión es capaz de ofrecer una autonomía de 305 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP. Este motor va acoplado a una transmisión de una sola velocidad con reductora y modos de manejo Eco, Eco Plus, Normal o Sport. Y hay que anotar que la batería tiene un sistema de refrigeración líquida y un calefactor eléctrico para mantenerla en la temperatura ideal. Esto le da un mejor rendimiento energético. Ahora como siempre les voy a hablar del desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, primero verifico que esté en modo Sport, simplemente piso el freno y suelto. ¡Wow! Como pueden ver, pues sale literalmente disparado como buen auto eléctrico. Ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 9.9 segundos. Y si sigo acelerando, la velocidad máxima está limitada a 155 kilómetros por hora. Generalmente los autos eléctricos pierden su desempeño en la medida que van cogiendo velocidad. Y bueno, aquí hay algo bien interesante para contarles y es que se acuerdan que hace un rato les hablé de las levas en el volante. Pues resulta que las levas no son para hacer los cambios, sino para mejorar la energía a la hora de frenar. Entonces yo tengo varios niveles. Simplemente si lo pongo en cero, incluso él por la inercia, alcanza a recuperar energía. Pero, miren, yo voy desde el lado izquierdo, voy frenando un paso, dos, hasta el nivel tres. Ahí está regenerando más. Y si yo lo piso del todo, el carro puede llegar a frenar completamente. Eso para mejorar la frenada regenerativa que nos ayuda a cargar la batería. Entonces, aquí lo importante es que hay que aprender a manejar los autos eléctricos. Y en este Hyundai Kona EV, pues me gusta mucho que tiene esas levas para uno tener una mejor posibilidad de ser más eficientes con la batería. Voy a volver al modo normal, simplemente en este lugar. Y, pues, en general, es un auto muy fácil de manejar. ¿Se acuerdan que ahorita les mostré que no tiene palanca de cambios ni nada de eso? Simplemente con estos botones, parqueo neutro, reversa y dry. Desde ahí lo manejamos. De resto, pues, este es un crossover, así que no es muy alto. Hay que tener en cuenta que no tiene una muy buena altura al piso. Sobre todo para la gente que va a lugares destapados, fincas y todo eso. Por eso el perfil de este auto está más enfocado como a la ciudad, un perfil mucho más urbano. Ahí es donde mejor se desempeña, donde mejor se desenvuelve. Y como he podido comprobar en la mayoría de los autos eléctricos, lo bueno de estos autos es que entrega el torque de manera inmediata. Así que en carretera simplemente es tocar el acelerador y él responde. Así podemos hacer sobrepasos, pues, mucho más fácilmente. Ahora, hay otro detalle también para resaltar en este modelo. Es que Hyundai lo trajo con el tipo de conector o de cargador CCS1 o Combo 1. Eso quiere decir que lo podemos conectar en las estaciones de carga rápida que tiene Terpel Vortex en el país. Tal vez la autonomía de 305 kilómetros puede que no sea muy alta. Pero hay que tener en cuenta que este auto está enfocado más a un perfil urbano, como les decía anteriormente. Ahora, en cuanto a la suspensión y el desempeño en carretera, hay que recordar que este no es un auto deportivo. Y por eso puede presentar algunos pequeños balanceos en las curvas. Eso sí, pues, gracias a una muy buena suspensión de ajuste muy suave, permite tener una marcha, pues, muy cómoda sobre diferentes terrenos. De todas formas, pues, es un crossover bastante estable y el hecho de tener las baterías en la parte central del piso del auto ayuda a una mejor estabilidad. Otro punto es que la marca no especifica cuál es el tiempo de carga de la Hyundai Kona EV, pero señala que el hardware instalado en este crossover hace que el proceso, pues, sea mucho más flexible. Todo dependerá de la conexión a la red que conectemos el auto. De hecho, lo podemos conectar incluso a tomas de 110 o 220. El carro viene con un cargador portátil o de emergencia para poderlo conectar en cualquier parte. Si lo llevamos a una finca, en cualquier lado, pues, nos va a servir. Obviamente, pues, va a demorar muchísimo. Pero si lo conectamos a un wallbox o a una toma de carga rápida, pues, tan solo en 50 minutos podemos tener el 80% de la carga completa. En conclusión, el Hyundai Kona EV se suma a la oleada de autos eléctricos compactos que están llegando a nuestro país. Una alternativa interesante y llamativa en su segmento, pero con un precio alto teniendo en cuenta su autonomía. Eso sí, es un auto que se le nota la buena calidad de fabricación y materiales en su interior. Ofrece un muy buen desempeño a la hora de manejarlo y el diseño, pues, realmente impacta en las calles. Lo mejor de todo esto es que cada día tenemos más opciones para elegir y comparar entre autos eléctricos. Y eso sí, pues, cada uno tiene argumentos para los compradores que buscan autos cero emisiones. Con un precio de unos 200 millones de pesos colombianos a la hora de publicar este video, recuerden que el precio puede variar en cualquier momento, unos 40 mil dólares aproximadamente de acuerdo a nuestra tasa de cambio, el Hyundai Kona se convierte en el primer auto eléctrico que la marca surcoreana ofrece en nuestro país. Un crossover que ofrece interesantes atributos a su favor, de hecho, el diseño es uno de ellos. De entrada, por ejemplo, me gustó muchísimo este color, además de la calidad de fabricación, los materiales en su interior y, por supuesto, su conducción. Ahora se enfrenta a una oleada de productos de similares tamaño y autonomías. ¿Les gustó la nueva Hyundai Kona EV? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!